Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Golf TV La Dominican Golf Association USA celebró su annual golf outing en el Campo New York Country Club con la participación de 74 golfistas. El formato fue Four Man Scramble, consistente en cuatro equipos de cuatro jugadores de las diferentes compañías, miembros y jugadores del área. Las ganadores del evento se definieron por desempate de tarjeta en el hoyo 9. Salió airoso el equipo formado por Manuel Torres, Oscar Torres, Felipe Corniel y Osvaldo Rodríguez con 11 golpes bajo par. En el segundo lugar llegó el equipo conformado por Marcos Espinal, Joé Ayala, José Tavares y Juan Alvarado con menos 11, ambos luego del desempate de tarjeta. El norirrandés Rory McElroy ascendió cuatro posiciones y se colocó en la sexta tras ganar el campeonato BMW PGA de golf en el campo inglés de Wentworth gracias a una cuarta y última vuelta de 66 golpes. El australiano Adam Scott continúa como líder de la clasificación, seguido por el sueco Hendrick Stenson en la segunda posición ya que ha superado al estadounidense Tiger Woods que está ahora en la tercera plaza. Hasta el momento el ranking mundial va de la siguiente manera. Adam Scott en el primer lugar. Segundo lugar Hendrick Stenson, tercer lugar Tiger Woods, cuarta posición Matt Kuchar, quinta posición Boba Watson, sexta Rory McElroy, séptima Jason Day, octava Sergio García, novena Justin Rose y de último en el décimo puesto Jordan Spieth. En otras noticias para Rory McElroy, la tenista danesa Caroline Wozniacki confesó que fue un shock la súbita cancelación de su boda con el golfista norirlandés Rory McElroy. No estás preparada para algo así, dijo la ex número uno del tenis. Fue una especie de shock, agregó la jugadora de 23 años sobre la decisión dada a conocer públicamente por McElroy esta semana. El problema es mío, dijo entonces el ex número uno del golf. El envío de las invitaciones de boda hizo que me diera cuenta de que no estaba preparado aún para el casamiento. Hasta aquí las noticias internacionales Miller. Estuvo con ustedes, Laura Olivo. Hasta aquí las noticias internacionales.